¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién llega a pasar? ¿Quién más? ¿Se han montado? ¿Se han montado? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está? ¿Quién más? ¿Se han montado? ¿Dónde está? ¿Despierta mi espíritu? ¿Se ha más de ti? ¿Quién más? 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 Amén. 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 Díganme lo es costable, a pedir por siempre La luz va a dar mi cuerpo, y se va a llevar toda fe Díganme lo es costable, a pedir por siempre Díganme lo es costable, a pedir por siempre La luz va a dar mi cuerpo, y se va a llevar toda fe Díganme lo es costable, a pedir por siempre La luz va a dar mi cuerpo, y se va a llevar toda fe La luz va a dar mi cuerpo, y se va a llevar toda fe La luz va a dar mi cuerpo, y se va a llevar toda fe La luz va a dar mi cuerpo, y se va a llevar toda fe Díganme lo es costable, a pedir por siempre Díganme lo es costable, a pedir por siempre Y de apasionar Gracias por todos los especiales que han traído los hermanos ahora también tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor que es el pan de nuestro espíritu Gloria al Señor